Aló, estoy en BBB, estoy tratando de conseguir unos zapatos, que tengo una cena, una reunión con unos amigos, luego tengo una fiesta, tengo un after, tengo tantas cosas que necesito conseguir un par que me vaya super bien con todo eso. Dale, nos vemos ahora. Jessica Simpson, son super cool porque me combinan para casi todo lo que tengo que hacer. Son super funcionales y son super sexys al mismo tiempo, así que me sirven tanto el día como la noche. Creo que he encontrado a mi par favorito y son estos Ballerina Flats, que aparte de ser super cómodos, le dan un toque retro que me encanta a mi look y aparte me hacen ver igual de girly y elegante porque tiene un toque de charol y un taconcito con brillito que me encanta. Para cerrar el look sexy, solo para conquistar chicos o para salir con tus amigas por la noche, claro, con taconazos de la muerte, que aparte de estilizarte son super cómodos y te puedes mover super bien y puedes seguir siendo tú misma. ¡Suscríbete al canal!